Desde la ciudad donde hay más celebridades en Zapatillas que en Villas, Hollywood, California, llega Noches con Platanito. Hoy nos acompañan The Like, Julieta Herrera, Marcela Muñoz y Stephanie Zahade. Además, dos estrellas de series, The Chilling Adventures of Sabrina, Tati Gabriel y The Bowlers London Round. Y en la música, Germán Montero. Y ya está aquí el único plátano que sin pelos en la lengua, te divierte todas las noches. ¡Platanito Show! Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar una noche más aquí en Noches con Platanito. Oigan, solo les quiero dar un consejo. Pífanse bien. Tío, o sea, por favor, tráiganse lo mejor que puedan. No como esta chava, mira, se trajo lo más feo que encontró. ¿Qué? A su novio, ve nomás la cara que tiene. Parece delincuente este güey. ¿Pero qué creen? Fíjense que hoy estoy bien feliz porque no lo van a creer. Me llamaron para una película aquí en Hollywood. ¡Ay, güey! ¡Oye, qué felicidad! ¡Ay, me metes! Pero esta... ¿Qué pasó? Pero está difícil que entres a la película. No, además, ¿sabes qué, Villalpando? Tú, José, síguete tus proyectos. O sea, lo quieres como tu vieja, peladito y en la boca. No, es que Villalpando ya está como los jóvenes de ahora, ¿no? O sea, oye, quieren conseguir las cosas sin trabajar. Sí, sin mover ni un dedo. ¿A poco no? Ahora los jóvenes se la viven en la casa de sus papás, ahí de bolsones. Fíjate, antes cumplías 18 años y tu mamá te decía, te doy tres para que te vayas a trabajar. Una, dos, y en dos ya te ibas antes de que te aventara el chanclazo. No, en cambio, ahora los jóvenes, híjole, están tremendos. Sus padres les dicen, te doy tres para que te vayas a trabajar. Uno, dos, tres, cuatro años, cinco años, seis años. Es que antes de joven salías a buscar trabajo rezando para encontrar uno. Pero ahora, oye, ni salen ni rezan, porque ya no creen ni en ellos mismos. Fíjense, no se rían, mi hijo el mayor tiene 25 años. Fíjense, no estudia, no hace absolutamente nada. Bueno, es más, mi hijo se quedó así, chaparrito, de este tamaño. Sí, pero chiquito, chiquito. ¿Y saben por qué se quedó de este tamaño? ¿Por qué? Porque le dije, cuando crezcas vas a trabajar. No, 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 ni más. Yo no voy a crecer, me quedo así, chaparrito, para no trabajar. Es reflojo. No, y esperen, si ya como es un problema social, fíjense, a este tipo de gente, ¿saben cómo le llaman? Ninis. Sí, que ni estudian, ni trabajan. Así se les dice. Sí. Pero no, espérense, ahora ya salieron los ninininis. Ni estudian, ni trabajan, ni son jóvenes. Ya son unos rujos de la edad de Villalpano que ahí siguen en su casa de bolsones. Luego dejan su empleo o la escuela, solo porque no les gusta absolutamente nada. Como mi hija que abandonó sus estudios para volverse influenciar en YouTube. O sea, un fracaso total, mi hija. Solo dos personas la siguen. Sí, mi esposa y yo. No, 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 pero lo que sí, y sí lo tengo que aceptar, que sus videos sí tienen muchos comentarios, ¿eh? Sí. Sí. ¿A qué hora bajas a comer? Peínate. Ya sal del cuarto. Te la vives en YouTube. Si sales del cuarto, ponte el suéter. Es que solo mi esposa y yo somos los que le escribimos a mi hija. Bueno, hasta los especialistas dicen que los jóvenes de ahora ya destrozaron los horarios de trabajo. Sí, pues no quieren estar ocho horas en una oficina. Ni checar, ni que les digan nada. Ah, porque te botan el trabajo a la primera, ¿eh? El otro día, fíjense, contraté a una muchacha para limpiar mi casa. Ajá. Entonces, oye, ahí estaba la muchacha. Eleida se llamaba. Se la pasó fregando todo el día. ¿Ah, sí? ¿Lavando los trastes? No, fregando que le dé a la clave del internet. Ahí está mi sobrino que me pidió trabajo, ¿no? Le digo, a ver, ¿para qué eres bueno? Y me dice, me gustan las redes. Dije, órale, está bien. Le digo, vamos a ir a pescar juntos. Dice, no, 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 me gusta estar pegado a la tablet. Bueno, total, me lo llevé a trabajar a mi oficina. Y en la primera semana llegó y me dijo, ¿sabes qué, tío? Necesito más espacio. ¿En la oficina? No, en la memoria de la tablet. En cambio, las generaciones anteriores, y no me van a dejar mentir, siempre trabajamos, ¿a poco no? Salimos bien, bien chambiadores. Oye, como mi abuelito que tiene 80 años y me dice, oye, oye, mijo, ponme un negocito, yo ya estoy grande. Y no saben lo que hice. Le adapté su andadera para que saliera a vender sus papas aquí en California. Mira, mírenlo. ¿Qué tal? Es bien chambiador. Oye, que le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Aprende a tu abuelo que a los 80 años todavía trabaja vendiendo papitas y gana su dinerito. Y al otro día, mi hijo, no hombre, corrió con el abuelo. ¿A chambear con él? No, a pedirle dinero y tragarse las papas. Y es que algunos jóvenes sí son bien flojotes, ¿eh? Es más, fíjense, una compañía hizo una encuesta a nivel mundial. ¿En qué país están los jóvenes más holgazanes? Fíjense, en primer lugar quedó Kuwait, en segundo lugar China, en tercer lugar los Estados Unidos. Y México no estaba en la lista. Ah, ¿qué México no tiene flojos? No, sí, pero les dio flojera contestar la encuesta. Pero ¿saben qué? Lo más terrible de esto es que los jóvenes que terminaron una carrera universitaria, oye, no trabajan de lo que estudiaron. Como me dijo el arquitecto, no trabaja en construcciones. Bueno, es más, me dijo que te iba a llamar Villalbando, ¿eh? Ahí le pagas bien, te lo encargo, ¿eh? ¿Me va a ayudar a remodelar la casa? No, te va a sacar a pasear porque ahora cuida perros. Y aquí el único que trabaja soy yo, pero para divertirlos ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Villalbando, ven, acérquete, pon la cabeza aquí. ¿Qué? Así, agáchate, agáchate. Sí, ¿qué pasa? Vamos a ver, hoy tenemos un gran programa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque como ya estás peloncito, ya te veo así todas las ideas, Villalbando. Sí, pareces bola de cristal, Villalbando. ¿En serio? Pareces Luis Miguel. Ah, güey, Luis Miguel Hidalgo y costilla pelón y con su pelito nada más hay que en la parte de atrás. No, pero ya en serio, qué buen programa tenemos hoy. Fíjense que hoy nos acompañan de la serie Like viene Julieta Herrera, Marcela Muñoz y Stephanie Sade. Con ellas echaremos unos tragos de manera bien divertida en directo a tu boca. Además de la serie de Netflix, Chilling Adventures of Sabrina, viene Tati Gabriel. Y de la serie de HBO Ballers viene London Brown. Con ellos vamos a jugar Píntame el Mono junto con Germán Montero. Regresa, Germán Montero. No, y trae un tema buenísimo que se llama A Través del Vaso. Muy buen tema musical. Pero antes les voy a demostrar cómo una misma situación los hombres y las mujeres pensamos totalmente diferente en esto que se llama Dispareja.